Lección 4. El proceso de selección. Ya es hora de dar a conocer a tu futura entidad empleadora lo que puedes hacer. Has trabajado en módulos anteriores para llegar hasta aquí, la fase final del proceso de búsqueda de empleo, tu ascenso a la cima. Con el proceso de selección, la empresa pretende encontrar a la persona idónea para desempeñar un puesto de trabajo. Por lo tanto, tu objetivo va a ser la incorporación a la empresa. Por eso, es fundamental que conozcas cuáles son las fases de un proceso de selección, qué pruebas te pueden aplicar y que prepares bien una entrevista de trabajo. Independientemente del tipo de pruebas que te puedan aplicar, el proceso de selección pasa siempre por las siguientes fases. Fase de reclutamiento. Es la fase en la que la empresa busca a las personas candidatas. Puede hacerlo a través de distintos medios como pueden ser agencias de colocación, portales de empleo o redes sociales, entre otros. Fase de preselección. Es la primera criba curricular que realiza la empresa entre las candidaturas recibidas. Normalmente, esta criba se hace en base al currículum vitae y la carta de presentación, pero en algunas ocasiones puede constar de entrevistas telefónicas. Fase de selección y evaluación. Es la fase en la que se va a evaluar las competencias, actitudes o aptitudes de las personas candidatas a un puesto de trabajo, a través de pruebas o entrevistas. Fase de valoración y toma de decisiones. Es la fase más difícil para la empresa, ya que aquí debe tomar la decisión sobre qué candidato o candidata cumple de manera más eficiente con los requerimientos del puesto de trabajo. Fase de contratación. En esta fase se comunica a la persona seleccionada la decisión tomada y se formalizan los aspectos administrativos como el contrato laboral. Por último, en la fase de incorporación y socialización, la persona seleccionada entra a trabajar en la empresa y se adapta e integra a la empresa y a los miembros que la componen. El objetivo de las pruebas de selección es evaluar la idoneidad de las personas candidatas a un puesto de trabajo. Podemos encontrar distintas pruebas de selección, pero entre las más utilizadas encontramos las pruebas psicotécnicas que son aquellas que evalúan actitudes intelectuales como el razonamiento abstracto, numérico o verbal. Con las pruebas de personalidad se pretende medir y valorar actitudes y aspectos de personalidad como son la sociabilidad, la introversión o la extraversión. Con las pruebas de competencias como el assessment center o las pruebas situacionales se pretende predecir el rendimiento de las personas en su puesto de trabajo. Así, el assessment center consta de diferentes pruebas o actividades que simulan tareas relacionadas con el puesto de trabajo. También se pueden plantear situaciones en las que afloren competencias personales que van a influir en el comportamiento y la adaptación de la persona en su entorno laboral. Las pruebas profesionales son aquellas que evalúan conocimientos o destrezas relacionados con las tareas a desarrollar. Ejemplos de pruebas profesionales pueden ser una prueba de informática o una prueba de idiomas. Las dinámicas de grupo analizan la interacción y el comportamiento entre los miembros de un grupo ante la presentación de una tarea o problema que deben resolver. La entrevista es la principal prueba en un proceso de selección. Te invitamos a explorarla en la siguiente lección. ¡Gracias!